Cuando te han pegado Cuando termina el ataque Te vas a recuperar durante 60 segundos Durante un minuto vida Y luego también vas a quitarte los debuffos Es interesante O sea, cada vez que robas cartas Te vas a curar Por cada carta No, te vas a aumentar el ki en 10 Y vas a aumentar el daño infligido un 10% Oye, ni tan mal, eh Buah, tío, le quiero tirar, eh Que se bane no me cunde, que flicas también Yo quiero a 6 de F Es que no os quiero preguntar Porque si os quiero preguntar Literalmente me decís que sí ¿Qué me quedaría con 11.000 cristales? Es que 11.000 cristales es poquito Le tiro una rotación más Al trancas Estoy un goloso, eh Yo quiero ese LF, tío Le tiro una más Vale, voy a tirar otra rotación más Le tiro una rotación más A ver si tengo suerte y me saco estrellitas Y me saco algún LF de estos Queda con abril y finales de mayo Vas a pillar CC's a mansalvas Una rotación más Let's go Me has calentado tú a mí también Bien hecho Te devuelvo el favor de antes Bueno, no te devuelvo nada Pero tiro un poco de cristalito más Va, pa'lante Me calentaste tú a mí Ojo Espacio Broly Claro que sí Como un hombre ¡Eh! ¡Bardock! ¡Toma! Ahora el mensaje va a ser de Claro que sí Como un hombre A Me cago en tu puta madre Pues nada O O baby O baby O celo O celo Trancas 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 La calentada La calentada siempre funciona La calentada siempre funciona Menos mal que este juego me la suda Y los duales de paso Sería increíble Dame 60.000 puntos Es tarde La apuesta ponía 6k cristales La apuesta lo ponía Cel también Uy, habría sido espectacular Sacaste los dos ya Pero en 6.000 cristales no En 6.000 cristales no Se impugna esa encuesta Se impugna esa encuesta Bueno, objetivamente Sí que han sido 6.000 cristales Porque a este banner Solo he tirado 4.000 ¡Ojo! ¡Nieve! ¡Me gana! Super Saiyan Dame Broly Dame Broly No hay Broly Super Saiyan 3 ¿Vegeta? Vegeta Bueno, pues tenemos al Trancas Está bien, está bien Buen personajillo Habrá que intentar probarlo Voy a ver si Voy a ver si soy capaz De hacerme un equipillo Ojalá sacarme a los duales Los duales me haría muy feliz Los duales me haría Extremadamente feliz Y encima sacar un LF Que los LF Mola mucho sacarlos Hace sin mintió ¿Cuándo no he mentido yo? ¿Cuándo no he mentido yo? Joder con el Megadildo ¿Eh? Buah, no uso esto Ni para cagar Pero bueno Es un LF La animación de LF Siempre mola verla El Hyper Megadildo Me sale demasiadas veces A7 Eh, le puedo hacer el Zenkai Lo puedo usar de Zenkai Bench Para cuando me salga el El Gogeta Ultra Lo puedo usar de Zenkai Bench Venga va Última de Gemitas Porque imagino que se usará para el Gogeta Ultra ¿No? Morado Y encima de Fusión Bueno Total Dame un Zen Va Dame un Zen Que lo ponemos a 6 Dame un Zen Genkidama Hay una aplicación en Facebook Que se filtró Se filtró el número de la chica No puede ser ¿Vas en serio? ¿Vas en serio? Pásame eso Eso ¿Vas en serio? Pásame ese enlace por favor Para ponerlo a 6 Nos ponemos a 7 ¿no? Si verdad No tranquilo Va a salir otro Pásame eso por favor Que lo denuncio Si es así Pásamelo Y si lo podéis denunciar todos ¡Nuevo! ¡Los duales! ¡Otro! ¡Cell! ¡Y! ¡Casi! 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 ¡Los! ¡As! ¡Qué fácil es este juego! Es increíblemente fácil No puedo parar No puedo parar Es increíble Es increíble Nada Espectacular Y ahí está Más 30% Y encima ya buffamos a A enemigos gigantescos y todo Que me da igual Pero ahí está ¿no? Interesante La gratis La gratis La gratis La gratis Solo por esta falta de respeto Busca la 7 Ahora sí que no Ahora sí que no Nos quedamos en un CK Son CKs tan ricos Con CKs están bien Ha salido el CKs y los duales En el mismo multi Tío que triunfada Buah Que barbaridad Que barbaridad Que barbaridad Otra GENKIDAMA ¡Dámelo! 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 Más summons Soy un goloso Pacarín Bueno Técnicamente es culpa de Mini Pero Pero sí Ha salido espectacular Soy muy goloso Lo que pasa es que No ha dicho nada más Te comparto la publicación A la página Compárteme la publicación ¡Cell! 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 ¡Hostia! Pues 6.000 gemas Y me he sacado Los duales Dos veces al Trunks Y dos veces al Cell ¡Qué maravilloso! ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! Nada, nada Increíble Realmente increíble Ahora sí que sí Ahora sí que sí Nos hemos cerrado ya La sumoneación Bien rica Una copia más de cada una Y 7 estrellas Nada, nada Ya 11.000 cristales ya es mucho O sea 11.000 cristales ya es muy poquito 11.000 cristales ya es muy poquito Hay que parar Hay que saber cuándo parar Yo solo digo Ya, ya lo sé Ya sé que eso lo dices No, pero ya está bien Ya está bien Evidentemente Triunfadilla Triunfadilla Joder Joder Qué bien Sí, sí Paramos aquí Que si no nos hace daño Voy a ir mi suerte He drenado Absolutamente Toda la suerte He visto dos guiazos Y he dicho Pa' mí Literalmente Pa' mí ¡Suscríbete al canal!